Bueno, no había un sobre, ¿no, Coco? No. ¿Alguna más, muchachos? Vamos a la raca, el asistente. Acá. Es buena. ¿Eh? ¿Viste que cambiamos el plan de mañana? ¡A la prima de mañana! ¿Tienes una sola valija? ¿Toma, Bobby? ¿Voy? ¿Ilegal comer un muerto? ¿No vamos a ir presos si lo hacemos? Coco Nicolich le escribe una carta a sus padres. Queridos viejos, les estoy escribiendo a ocho días de haberse caído el avión. Estamos en un lugar divino. Todo cerrado por montañas y con un lago en el fondo que se va a deshelar apenas comience el de hielo. Estamos todos muy bien. Somos en el momento 27 los vivos. Hoy se murió la hermana de Nando Parrado. Los extraño mucho. Y constantemente le pido a Dios que por lo menos me deje verlos un día más. Más arriba, Coco. Lo que era más alto es que buscar un pedazo más de cable y atarlo a un palo o algo. Quizá lo que caí. Un poco más a la izquierda. Un poquito más. Menos, un poco a la derecha. Aunque estamos en este avión muertos de frío, qué afortunado es Coco tener sus pies acá conmigo. Pero Coco, no te vayas acostumbrando que nos volvemos a Uruguay, que nos están esperando. Yo me voy más por lo sentimental. El 13 de octubre cumplió mi mamá. Y lo único que le pido a Dios como regalo volver para el festejo no perder. ¡Coco! ¡Es un grado! ¡Coco! 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 ¡Coco está muerto!